Un fósil del museo de Ciudad Plateada fue controlado por un Ghost, y por eso tuvieron que cerrar el museo en la segunda generación. Pero la leyenda dice que si llevamos un ámbar viejo en la mochila, el Ghost hará aparecer una puerta. Y el fósil de Aerodáctil controlado por el Ghost nos atacará. Tiene los PS, ataque, defensa y velocidad de Aerodáctil, pero tiene el especial aumentado, además de un nuevo repertorio de ataques fantasma.